TV La Calle, una nueva perspectiva de la información, con responsabilidad social. Arrancó bien el año para el sector turístico en Valledupar. Disminuyeron las muertes violentas en el comienzo de año en el Cesar. Y a ritmo de gaita, se posesionó el nuevo presidente del Consejo de Valledupar. Bienvenidos. El nuevo año arrancó con resultados positivos, especialmente para el sector hotelero en Valledupar. Debido a que en la temporada de Navidad y fin de año se logró una ocupación del 75%. De Cúcuta. ¿Primera vez en Valledupar? Primera vez en Valledupar. ¿Cómo le parece la ciudad? Muy agradable, muy chévere. ¿Qué vienen a conocer especialmente en Valledupar? Pues aquí en la Plaza Francisco y el río Guatapurí. ¿De dónde vienes? Pucaramanga. ¿Primera vez en Valledupar? Sí, primera vez. ¿Cómo te parece lo que has visto hasta ahora? Muy bonito, me parece que es muy acogedor. ¿Qué sitios o qué quieres conocer especialmente acá? Pues ahorita creo que vamos para el río Guatapurí. ¿El río Guatapurí? Guatapurí, sí. Y no sé, me gustó el parque, está bonito. Para esta época de Navidad y fin de año hemos tenido muchos turistas, hemos tenido una muy buena ocupación para lo que ha pasado de todos los del 2013. Y esperamos ahorita también tener una muy buena ocupación para la fiesta de Valledupar. La verdad que el comportamiento de la ciudad ha sido muy positivo en el 2013. La ciudad de Bucaramanga, la ciudad bonita. ¿Primera vez en Valledupar? Segunda vez. ¿Qué concepto tiene de la ciudad? Que es muy bonito, muy acogedor, su gente, muy sencilla, humilde. Y una ciudad de vallenato. Soy de acá, ya hace 15 años yo voy a Bucaramanga, pero... Ah, sí, se le nota en la centro de Santander. Sí, y pues traje la familia santandereana que vinieran a conocer Bucaramanga, a este, perdón, Valledupar. Bueno, y especialmente ¿a dónde van a ir? Pues a llevarlos a conocer los sitios que yo conozco y que ellos no conocen, algunos no conocen, pues, Hurtado, los monumentos y la tumba de Diomés, por supuesto. Desde abril para acá, Valledupar ha tenido una influencia de gente de afuera que en otros años nosotros los hoteleros no los habíamos, no los habíamos captado. Y ahorita, en el 2013, se nos llenaban los hoteles a mitad de semana, a principio de semana, a fin de semana. Entonces, fue un fenómeno que se presentó y ojalá que era Dios que siga así. Influye mucho porque se presta para que el presupuesto de las personas vengan y pasen sus vacaciones agradables, que tienen sus ríos aquí, cerquita del río Guatapurí, muy famoso, tienen su mar aquí cerquita en La Guajira. Y lo que te comentaba también, la lamentable muerte de Diomés, influyó también para que el turismo viniera a darse cuenta, su fanaticada, cómo ocurrieron los hechos, dónde murió. ¿Usted viene de Bucaramanga también? De Bucaramanga, sí, señor. ¿Primera vez en Mayupar? Primera vez que vengo a... ¿Cómo le parece la ciudad? Muy bonita, bastante, bueno, calurosa, ¿no? Pero se ve muy chera la ciudad, bastante grande. ¿Bogotá? ¿Primera vez en Mayupar? Primera vez. Bueno, ¿cómo le parece la ciudad? Muy bonita. ¿Qué esperaba encontrar acá? Como más negras, más gente morena, o sea, chicas bonitas, morenas, como para conquistar. ¿Y todos somos trigueños? No, pero morenas, o sea, a mí me gustan las morenas, entonces, como para conquistar. ¿Usted anda buscando es morena, entonces? Sí, mujer. ¿Tiene que ir a Aguacoche, en un corregimiento nuestro que haya sin morenas? ¿Aguacoche? Ah, bueno. No, mi gente aquí dándole la bienvenida al valle, a la gente que está visitando esta sabrosa ciudad, porque de verdad les digo, ciudad es hermosa y en todas partes del mundo, sino que déjenme decirles que está en la ciudad favorita de Dios. Incluso, creo que Dios, ese espíritu es de aquí, el valle, porque nos puso lo más bello a nosotros, que es la personalidad, el espíritu de nosotros, vallenato, es lo más hermoso. Por eso yo digo, ¡que viva el valle! ¡Dios mío! ¡Que el día que yo hice el valle te voy a ir contento! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Así me gusta! ¡Ja, ja, 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 ja! Entre tanto, en materia de seguridad en el departamento del Cesar, el resultado es bastante favorable Debido a la disminución de los delitos y de las muertes violentas Bueno, hasta el día 31, hasta las 12 de la noche, fue un balance muy positivo Cero muertos en el departamento Desafortunadamente, el día primero, tuvimos unos hechos lamentables La Policía Nacional atendió alrededor de 152 casos de riña Donde, a consecuencia de esto, tuvimos algunas personas muertas en la ciudad de Valledupar Tuvimos tres casos de homicidio Afortunadamente, en una reacción muy oportuna de la Policía Nacional Se logra la captura de los autores de dos de estos hechos Tuvimos un hecho muy lamentable en el municipio de La Paz Donde, a raíz de una bala perdida, de un disparo hecho por una persona irresponsable Causa la muerte a una mujer de 43 años Estamos ofreciendo una recompensa de hasta 3 millones de pesos A quien nos suministra información Con el fin de esclarecer este hecho tan lamentable Tuvimos tres homicidios en accidente de tránsito Uno de ellos en Valledupar, otro en San Alberto y otro en Arjona En el municipio de Curumaní tuvimos una niña de 8 años quemada con pólvora Donde un adulto irresponsable activó un elemento de pólvora Y lamentablemente afectó a esta niña Afortunadamente no fue un hecho muy grave La niña se recupera satisfactoriamente aquí en la ciudad de Valledupar Pero son hechos que enlutan y manchan el inicio de este año 2014 Y con una buena representación del pueblo indígena Cancuamo Se posesionó hoy el nuevo presidente del consejo de Valledupar Iván Luquez Mindiola Muy contento, complacido de convertirme en el primer presidente del consejo Proveniente del pueblo indígena Cancuamo De la hermosa Sierra Nevada de Santa Marta Que como yo lo señalaba anteriormente Es la reserva natural más irreemplazable del mundo Algo muy maravilloso Y llegamos con temas claros y precisos para trabajar en la corporación Por una parte afianzar el contacto con la comunidad Con la ciudadanía, el servicio a la gente La desconcentración de las funciones del consejo Para que la gente sienta al consejo cerca Para que la gente legitime a la corporación Por otra parte manteniendo la autonomía La independencia que nos ha caracterizado Con un sentido crítico, constructivo Sin caer en egoísmos políticos Pero sin convertirnos en serviles de la administración municipal Y por último mantener ese control político eficiente Coherente, argumentado Con cifras, con argumentos técnicos, jurídicos Que nos ha caracterizado Y que nos permita conseguir resultados y soluciones A los problemas de la ciudad Digamos que estamos muy contentos Y a la vez con muchas expectativas De que la labor que va a hacer Iván Un gran líder del pueblo cancuamo Un beneficio de la ciudadanía Del municipio de Iván va a ser muy importante Pero que a su vez La gestión que pueda hacer Genere pues unas acciones concretas Para mejorar el bienestar de nuestra gente Como pueblo ¿Acciones como cuáles? Bueno, digamos Acciones en mejorar las condiciones de vida De nuestra gente En los temas de vías De vivienda De educación De salud De territorio Entre otros aspectos En la cual se requiere pues Un apoyo decidido De la administración municipal ¡Es un niño con sentido! ¡Usted como presidente! ¡Ese es al otro partido! ¡Usted como presidente! ¡Ese es al otro partido! ¡Usted es al otro partido! ¡Gracias!